Que alguien tenga un arma caritativa y hacerle un villancico en condiciones. O sea, que yo creo que en el 2012 que no se ha destruido el mundo. De momento. De momento. Que por favor, que describan una coplilla en condiciones. Que nosotros nos comprometemos el año que viene a hacerle algo en condiciones. Yo, nosotros tenemos una copla. No me digas. Claro. De villancico. ¿Así? Se me caiga el pelo, si es mentira. Lo que vuelvo a decir es que esto está escrito. Yo no me lo he inventado ni este ni este. Y eso es más verdad como que estamos aquí presentes. Yo ya he hablado de San José y vamos a cantar una coplilla. El pregón lo hacía los tres, ¿eh? Vamos a cantar una coplilla. ¿Un villancico o un villancico? Modesto, modesto. De villancico. Lo compusimos hace un montón de años ya. Sí, sí. Fíjese así. La virgen se está mirando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, los peines de plata fina. La virgen va caminando, va caminando solita. Solo lleva de la mano al niño de la manita. Al niño de la manita. Al niño de la manita. La virgen se está mirando. Pero mira como bebes, no me sé en el río, pero mira como bebes, no me sé en el río. Por ver a Dios nacer, ay por ver a Dios nacer, ay por ver a Dios nacer. A mi no me gustaría irme hoy sin contar una anécdota mía, yo me he criado en Ciudad Jarafe, y el pobrecito al lado, y cuando no estaba ni los hartos de Simón Verde, ni la Frisa, ni nada, simplemente de Ciudad Jarafe a San Juan era todo campo, exceptuando alero, ¿vale? Agarriado de alero, ¿no? Bueno, pues yo puedo un chico, me llevaba a mi madre a la cabalgada de San Juan, y bueno, yo eso lo tengo, a mí eso me llena de alegría, el poder decir, bueno, si mi madre me viera aquí, pues dando el pregón en San Juan, cuando yo antes era el chiquillo, con los calcetines hasta las rodillas, con los pantalocitos cortos, con su chaquetoncito y su bolsa, no había mercadona, pero estaba lejado. Y yo iba todo el camino, o sea, yo no sé, nos acordaremos todo el mundo, esto no se puede olvidar, la alegría y los nervios que tiene una noche de reyes, y yo iba por el campo, por el caminito, andando, y iban bien, la cabalgada, la cabalgada de San Juan, la cabalgada de San Juan, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque iba por el camino pensando, y me tragaron esto, y me tragaron los otros, y a mí sí me traen, yo sí, bueno, yo creo, yo creo, lo típico, lo que pensábamos cada uno, y cuando llegaba una cabalgada, me daba igual, yo le daba de vuelta, y se me olvidaba lo que me pudieran traer o no me pudieran traer los reyes malos, me daba igual, venía, vamos, que me comía el mundo con esa cabalgada, yo cogía, es más, cogía los caramelos, cogía al vuelo, al vuelo, y los que se caían, no los cogía, pues mi padre me tenía dicho, que los caramelos del suelo, y no, y de verdad, deciros que lo único que se, la intuición nuestra era de regalarme una sonrisa, que es un tiempo tan difícil que estamos, y bueno, y podríamos despedirnos, si tú no tienes, ¿quién es? Yo creo que es un incongruente, ¿no? ¿Incongruente? Es totalmente incongruente. Yo pienso que, verá, no ha hablado mucho, pero ha quitado fase, ha quitado fase, a donde le va a haber un currículum para NASA, porque, si, yo era fase, desfase, fase, quita, pone, ¿no? Y, y bueno, verá, es lo que digo, ¿no? Que, que, a mí me gustaría dar un brindis, sin querer cortar el rollo, por supuesto, ni quitaros esa sonrisa de la cara, pues, por los presentes y por los ausentes. Sí, señor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!